Y seguimos disfrutando en esta tarde maravillosa desde Balancán, Tabasco. Mira, Chuchito, el matuzay, en el proceso natural, de ahí se vuelve el famosísimo mimbre. Hablando del mimbre, quiero decirles que vamos a conocer al maestro Pepe. Más de 40 años enseñando a sus alumnos el arte del mimbre, las artesanías. Su abuelo y su padre han marcado la vida. Usted dirá, el mimbre en Balancán, Tabasco, cuando sabemos que son los reyes del queso y también de la sandía y el frijol. Pues aunque uno lo crea, él orgullosamente ha traído estas tradiciones acá. Y no solamente se da el mimbre en Tacotalpa, Tabasco, a quien le mandamos un besote con mucho cariño. Y hoy le hacemos su reconocimiento, maestro Pepe, por traer y fomentar las clases del mimbre a sus alumnos por más de 40 años. Pase para acá para que vean cómo está trabajando y esto es algo muy bonito. Sí, pues me da gusto que hayan venido hasta este rincón tabasqueño que lo tenían olvidado. Qué bueno que venimos a saludarles. ¿Su nombre completo? José Toríja González. Más de 40 años de artesano. Más de 40 años. Toda mi vida, pues. Llevo 53 años. Su abuelo. Mis padres. Orgullosamente. Orgullosamente. ¿De dónde es usted? Yo soy de Tapigulapa. Tapigulapa. El lugar, la tierra del mimbre. Sí, la tierra. Voy a conocer a sus alumnos, ¿le parece? Con permiso. Véngase para acá. Vámonos con esta nena hermosa. ¿Tu nombre? Don Serrat. ¿Cuánto tiempo haciendo esto con el mimbre, Monse? Pues acabamos de empezar. ¿Y qué tal? Pues es muy bonito. Oye, pues para empezar eres muy rápida. ¡Felicidades! Eso significa que el maestro Pepe está haciendo un excelente trabajo. Y mire nada más, no solamente lo que son las canastas y la base. Aquí hay algo muy importante. Nos damos cuenta que inmediatamente el mimbre tiene que estar húmedo. Y aquí voy a platicar con esta hermosa dama. Amiga, ¿su nombre? Oralia Montejo. Oralia, ¿cuánto tiempo haciendo esas actividades con el maestro Pepe? Pues estamos empezando, tenemos 15 días. Oye, pues para 15 días lo está haciendo usted muy bien. Sí, gracias. ¿Es buen maestro Pepito? Sí. Eso. Y por acá el caballero, cuando yo llegué le dije, maestro, me dice, yo no soy el maestro, soy alumno. Pero sí, mire nada más cuánto tiempo haciendo eso con el mimbre. Igual, como 15 días estamos ya avanzando ya. ¿Tu nombre, amigo? Juan Martínez. ¿Qué me puedes decir del maestro Pepe? Muy bueno. Nos están enseñando muchas cosas. Aparte de eso, estamos haciendo otras variedades de artesanía. Como servilleteros, ¿verdad? Servilleteros, abanicos y todo eso. Qué bueno. Y bueno, por acá tenemos a la familia que en este momento nos da muchísimo gusto. Señora, ¿su nombre? Margarita Soto Hernández. Doña Margarita, ¿cuánto tiempo haciendo artesanías con mimbre? Como 20. ¿Como 20 años? Sí, ya tenemos 20 años, 22 años de casado y luego, luego empezamos. El maestro Pepe es una institución hablando de esto. Sí, ya, bueno, cuando me casé, luego, luego empezamos a hacer muebles y este, pues él me enseñó porque yo ni conocía el mimbre y este, y él y yo empezamos a hacer muebles, entregamos los muebles y ahí seguimos. Después ya crecieron mis hijas y también aprendí. Qué bueno, y todos artesanos. Sí. Excelente. Y de este lado, esta muchacha guapa, ¿quién es tu nombre? Elda Inés. ¿Cómo estás, Elda Inés? Bien. ¿Cuántos años en el mimbre? Pues yo no tiene mucho, unos mesesitos. Pero ahí vamos, ¿no? Sí, como me llevo con la familia, pues aquí estamos. ¿Y qué tan buena gente es el maestro Pepe? Muy buena gente. ¿No es enojón? Un poco. Es normal. ¿Y este chamacón quién es? Ese es el hijo de la señora. Salúdame, compadre, ¿cómo estás? Aquí tienes, aquí todos trabajando con la tijera. Mi hermano, ¿tu nombre? Leonardo Montejo. ¿Cómo estás, mi hijo? Bien. ¿Qué se siente aprender esto tan hermoso de tu abuelo, de tu bisabuelo, ahora tu padre y ahora tú? Pues bien, se siente... ¿Bonito? Sí, bonito. Excelente. ¿Cuántos años tienes? 15. Un excelente artesano futuro. ¿Qué te puedo decir, maestro Pepito? Felicidades por seguir manteniendo el patrimonio de Tabasco en las artesanías y hoy te hacemos un reconocimiento con mucho respeto y con mucha admiración a nombre de Corat y de la familia de Elifat por ser alguien orgullosamente tabasqueño. Para finalizar, tu mensaje a todos aquellos que tengan la inquietud de aprender una artesanía que no solamente sea un sueño, que sea una realidad. Cuando gusten, aquí tienen su casa, humilde casa, y aquí pueden venir a tomar clases sin cobrarles ni un peso. Yo he sido una fuente de... que he dejado semillas aquí en Tapijulapa, en toda la República Mexicana y parte de Estados Unidos también. Aquí en Balancal, ¿cuál es su dirección? Yo vivo aquí en la Villa El Triunfo, calle Miguel Hidalgo. Que pregunte por el maestro Pepe, ¿verdad? ¿Qué tal? El bimbre, hola Pepito. Eso es todo. Chicos, un aplauso para el maestro Pepe, se lo tiene bien merecido. Es 40 años de tradición y lo más importante, el corazón de Tapijulapa está en Balancal, Tabasco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!